Aquí tenemos una invitada de lujo, también en esta noche encantadora, Encanto para Colombia. Porque como lo decíamos antes, a veces estas películas son mejores embajadoras que los propios embajadores, porque dejan un mensaje profundo y bello de lo que somos nosotros en el exterior. Señora Ministra de Cultura, Angélica Mayolo, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Redmán Noticias. Gracias por estar acá. Giovanni Paula, muy feliz de estar con ustedes esta noche en Redmán Noticias, sobre todo hablando de Encanto y de todas las maravillosas producciones audiovisuales que se están haciendo en nuestro país y sobre nuestro país. Señora Ministra, ¿por qué Disney se fijó en Colombia para hacer Encanto? Yo creo sin duda porque somos un país que reúne unas características maravillosas. Por un lado, diversidad cultural en expresiones desde la música, la gastronomía. Tenemos un talento creativo muy importante que lo vimos. Ahora tú tenías aquí a María Cecilia Botero, gran referente de nuestro talento creativo nacional. Y creo que Colombia reunía esas condiciones, pero también somos un país que cada vez le brinda más confianza a las productoras internacionales. Tenemos el privilegio en Colombia, gracias al esquema de incentivos tributarios que hemos creado, que es el más atractivo en América Latina. Hoy de tener más de 16 productoras internacionales haciendo películas, series, entre otras producciones audiovisuales en Colombia. Bueno, Ministra, y sobre eso me gustaría profundizar un poquito más. ¿Qué mensaje debería dejarnos a los colombianos el hecho de que Disney haya decidido hacer una película sobre Colombia? Se lo pregunto porque los colombianos a veces nos damos muy duro y nos chiquitamos y entonces nos parece que no somos ni tan chéveres, ni tan buenos, ni tan competitivos, ni tan nada. Y Disney, una marca tan grande a nivel mundial, pone los ojos en Colombia. Ahí hay un mensaje que debemos sentir. Totalmente, yo creo que debemos sentirnos honrados y reconocidos. Encanto realmente muestra lo que somos los colombianos, una sociedad diversa, con una diversidad cultural fantástica, con una riqueza gastronómica, con biodiversidad, con talento creativo. Tiene que ser motivo de orgullo para todos los colombianos, los que estamos en Colombia, los que están en el exterior, y es la mejor manera de mostrar nuestro país a través de contenidos que reflejan nuestra grandeza cultural. Señora Ministra, tal vez uno de los grandes activos que tiene Encanto es que nos muestra lo diversos que somos, esta mezcla maravillosa y hermosa que tiene nuestro país para el mundo. ¿Cuál sería ese mensaje que le dejaría Encanto a una persona en China que la vea mañana en Italia, en el otro lado del planeta? Yo creo que Encanto va a ser un gran promotor de turismo cultural. Creo que las personas que vean Encanto y no conozcan Colombia van a quedar maravilladas con las flores, con la biodiversidad, con la música, con la gastronomía y van a querer visitar Colombia. Y es una gran oportunidad también para que los colombianos como embajadores de nuestro territorio mostremos siempre Colombia desde el potencial y no desde los desafíos. Bueno, y desde el Ministerio de Cultura, ¿cuál es el impulso que este desarrollo cinematográfico va a traer para que sigamos vendiendo a nuestro país justamente con eso que el mundo entero va a empezar a conocer de Colombia? Nosotros estamos trabajando para convertir a Colombia en el hub de producción audiovisual más importante de América Latina y estamos caminando con éxito hacia esta meta. Hoy tenemos un esquema de incentivos económicos a través del Fondo Colombia Fílmico, de los certificados de inversión audiovisual, que ha permitido que las productoras audiovisuales más importantes del mundo hoy estén en Colombia. Encanto es un gran ejemplo a través de Disney, pero también en Colombia tenemos Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Telemundo y esto nos debe mostrar a los colombianos que a través de las industrias culturales y creativas generamos empleo, oportunidades, atraemos inversión y turismo, pero sobre todo mostramos lo mejor de nuestro país. Señora Ministra, en cuanto a las industrias culturales, tienen mucho que ver con un tema reputacional hacia Colombia en el exterior. ¿Qué está haciendo el Ministerio para promocionar otras producciones, aparte de lo que ha sido Encanto, que es un tema de Disney, pero qué otras promociones a nivel internacional audiovisuales va a impulsar el Ministerio sobre Colombia, sobre todo con ese mensaje positivo, no hablando de lo que fue nuestra historia de violencia, de guerra en los anteriores años, sino en lo que viene hacia el futuro pensando en la promoción turística y la promoción cultural. Así es, nosotros queremos cada vez promover un contenido que muestre Colombia desde su riqueza y no desde la historia de conflicto que lastimosamente fue como nos ha narrado durante muchos años. Muchas de las producciones que vendrán, infortunadamente, tienen reserva de confidencialidad y no les puedo contar ni qué productoras ni qué serán, pero sí les puedo contar que muchas de ellas van a ser inspiradas en la literatura colombiana y va a ser muy valioso poder mostrarle al mundo la riqueza literaria de Colombia a través de la producción audiovisual y no sólo estamos trabajando en promover la producción, sino en formar el capital humano colombiano. A través del SENA, a través de otros procesos de formación, estamos apoyando para que más jóvenes colombianos participen como guionistas, como maquilladores y como todo el conjunto de oficios que se requieren para las producciones audiovisuales. Giovanni, le cuento que la ministra ya se vio la película. Entonces, ministra, sin hacer spoiler, no vamos aquí a contar lo que no se deba contar, ¿cuál fue la sensación que le quedó cuando se terminó la película y cuál fue la parte que más le gustó? No, pues encantada, como se llama la película, terminé. Y hay una parte en la que tocan piano y es la musicalidad de una canción muy tradicional colombiana que cualquier colombiano inmediatamente siente una conexión natural. No voy a decir qué canción, para los que no se la han visto, pero en ese momento uno se siente más colombiano que nunca. Pues señora ministra, queríamos compartir con usted este espacio para hablar un poco de lo que esto significa para la cultura colombiana, del cambio en positivo, que nos vean con cosas buenas en el exterior, sobre todo soportados por una gran productora internacional para niños, jóvenes, como lo es Encanto. Creo que esto es una muy buena noticia para Colombia. Gracias por estar con nosotros, señora ministra, esta noche aquí en Red Manoticias. Muchas gracias, Giovanni, Pauli. Bueno, y sigamos promocionando el cine colombiano y todas las producciones que relaten la grandeza de lo que tenemos para mostrarle al mundo. Por lo pronto, ministra, usted repite película ahora, ¿verdad? Sin duda, voy a repetir película. Vuelve a verse la película, muy bien.